Y justamente vamos a Olmos, aquí va a jugar Aurich Gonzalo, se ve bien la cancha, se ve muy bien la cancha de Olmos Esto es Lambayeque Gonzalo, esto es Lambayeque Los Caimanes en la COS contra el Minero Tuvo que sufrir el equipo verde para poder ganar, aquí está, una situación que va a ser clara para el equipo verde, el equipo de los Caimanes de Puerto Etena De Puerto Etena, exactamente, Lambayeque Y ahí hay que taparón, José Olchese Qué milagro que hizo el arquero, aquí llegó Minero Y luego, el partido por ciento se lo dedicaron a la Lopu, los chicos de Caimanes por su momento delicado, tuvo que abandonar el club por un tema de salud Gol, minuto 91, Janio Posito, le da la victoria